Julio Preciado revela que sufrió accidente en el autobús. ¿En la cara? Julio Preciado, conocido por su carrera como cantante en la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, compartió una experiencia que dejó preocupados a sus seguidores un accidente que le dejó secuelas en el rostro. Para el vocalista, este incidente fue un verdadero golpe de vida. En una entrevista para el programa Sale el Sol, Julio relató cómo ocurrió el accidente dentro de un autobús que había tenido que rentar debido a que el suyo estaba en remodelación. Según su relato, estaba durmiendo cuando en cuestión de segundos todo cambió drásticamente. Julio explicó que estaba acostado en su cama cuando intentó darse la vuelta y terminó cayendo de ella. Esto sucedió porque estaba acostumbrado a la disposición de su camión, por lo que se desplomó hacia adelante, ocasionándose algunas heridas en el rostro que requirieron atención médica. Me dio un golpe de vida de esos momentos en los que te quedas profundamente dormido y que de repente estás soñando que te caes en un pozo. Estaba soñando que caía de verdad, comentó el cantante, visiblemente afectado por la experiencia. Durante la entrevista, Julio confesó Yo simplemente me di la vuelta en la cama, confiado en que estaba en mi otro autobús. Soñando, no sé qué habría pasado si me hubiera golpeado en la sien o en otro lugar, porque no estaríamos teniendo esta conversación en este momento. Además, Julio mencionó que considera que fue un verdadero milagro haber salido relativamente ileso del accidente. Sí me pegué un buen fregazo, pero bendito sea Dios que a pesar de tener problemas de glucosa, los médicos están sorprendidos, me dijeron que cicatricé perfectamente bien. Solo me quedó una fisura aquí en el ojo, por lo demás estoy muy bien, bendito sea mi Dios. El relato de Julio Preciado sobre este incidente dejó en evidencia de fragilidad de la vida y la importancia de estar atentos, incluso en situaciones cotidianas como dormir. Sus palabras también transmiten un profundo agradecimiento por haber salido ileso y una fe inquebrantable en Dios. Aunque las cicatrices en su rostro podrían recordarle el incidente, Julio muestra una actitud positiva y agradecida por estar vivo y en condiciones de seguir adelante. Sus seguidores sin duda estarán aliviados al escuchar que se encuentra bien y le desearán una pronta recuperación. Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí no más en La Mejor FM.